Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. ¡Gracias! 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 Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Gracias por ver el video. 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 Cristo que va a nacer en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra familia. Es decir, que el pesebre realmente lo tenemos que preparar en nuestro corazón. Y eso significa advenire, lo que está por llegar, pero para eso tenemos que prepararnos también nosotros. Una vez más, el Señor nos va a invitar en todo este ciclo, un año de camino que vamos a hacer para hacer un camino de santidad. Un camino que luego lo concluiremos de nuevo el próximo año, en el 2021, con la gran fiesta de Cristo Rey. No nos olvidemos que estas son las dos grandes etapas. Ahora comenzamos a prepararnos el nacimiento de Jesús, la Navidad, es decir, Jesús, Dios mismo que se va a encarnar en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestras familias. Para eso, preparemos nuestro corazón, entendamos que es un camino, que será un proceso. Pedagógicamente, la Iglesia nos irá mostrando el camino a través de su palabra, a través de la Biblia. Tiene que tocar lo más profundo de nuestra vida y de nuestro corazón para llegar a un compromiso real en el camino de la salvación. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores, vamos a ponernos ante el Señor. Pedimos perdón humildemente al Señor. Perdón humildemente al Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios, todopoderoso y eterno, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia, para que, puestos a su derecha el día del juicio, podamos entrar al reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve, por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. Cuando hiciste portentos inesperados, que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti, que hiciera tales cosas por lo que esperan en él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado. Desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Restáuranos, Señor del Universo. Restáuranos, Señor del Universo. Escucha, Pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor del Universo. Vuelvete, Señor de los ejércitos. Observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vida, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor del Universo. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor del Universo. Ven a visitar tu vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel y los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos comenzando este año nuevo. Feliz año nuevo, podemos decir, para cada uno de nosotros, desde el tiempo litúrgico 2021. Ya moñe penugina con este domingo, en este tiempo de adviento. Y comienza diciéndonos, y esta es la propuesta. Recuerden, queridos hermanos, que volveremos a concluir. Y ya les doy, ya es como el paréntesis. Ahora se abre, que luego se cerrará el próximo año de nuevo con la fiesta de Cristo Rey. Y entonces, comienza diciéndonos, estén prevenidos. No sé si ustedes recuerdan todavía todas las lecturas que fuimos haciendo. Jesús que hablaba, dice, de su propia venida. Hasta ayer estuvimos hablando del año pasado, del año litúrgico. Estábamos hablando de esto de estar prevenidos. ¿Cómo tenemos que estar en nuestra actitud ante el Señor? Pero ahora ya tenemos que poner con otro enfoque, queridos hermanos. Porque coanga, año nuevo, vida nueva. Coanga, ñamoñe penugina. Y si somos cristianos serios, y si verdaderamente reflexionamos la palabra de Dios cada día, para llegar después de un año, después de 365 días de reflexión sobre la palabra de Dios, como esa pildorita, como esa pastillita que el Señor nos va dando, para que entendamos y poco a poco, escalón tras escalón, vayamos haciendo el camino de santidad. Hoy la palabra de Dios nos invita, y yo solamente me estoy centrando desde el Evangelio, porque ustedes escucharon tanto la primera lectura como la segunda lectura, cómo nos habla de este compromiso y de estar siempre prevenidos. Buscar a Dios, decía Isaías justamente, vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Vuelve, vuelve, Señor, hacia nosotros. Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. Es decir, la gracia de un Dios que nos quiere, que nos ama, de un Dios que viene y nosotros que le estamos llamando. Es el primer día, es la primera celebración, es el primer encuentro con este Cristo que nos ofrece ahora. Pero tenemos que entender, porque esto es como decir, aquí te presento el objetivo. Y aquí entonces nos presenta a través de estas lecturas, queridos hermanos. Esa segunda lectura también que nos dice, ¿verdad? San Pablo, los cristianos de Corinto, que llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios. Y Pablo que da gracias por cada uno de nosotros, porque... Pero ¿por qué? Porque ustedes tienen la capacidad. Ustedes entienden hacia dónde están apuntando. De cierta manera, nos está diciendo San Pablo, procuren dar sentido a su propia vida y a su propia existencia. A todo lo que van a realizar. 365 días. Todo un año ahora entonces que vamos a comenzar a caminar. Y ustedes sepan que la palabra de Dios, como la Iglesia siempre lo ha presentado, de milenios, milenios, de esa primera experiencia con Jesús y después de esa reflexión de la misma Iglesia, de esa comunidad que viene escribiendo, dejando por escrito ese encuentro personal, esa experiencia de encuentro con Dios, que lo puso por escrito y ahora entonces nos ofrece, desde la Biblia, desde su palabra, en vez de Catupe, la reflexión de la comunidad, bajo la inspiración del Señor, la fuerza de su Espíritu, que ha inspirado a estos hombres que nos dejaron, ¿verdad? el Evangelio, que nos dejaron las cartas, que nos dejaron los libros sagrados, queridos hermanos. Y entonces, en este caminar, el Evangelio nos vuelve a decir, queridos hermanos, ¿saben qué? Yo les pido a ustedes y les digo que estén prevenidos. Tienen que estar prevenidos, tienen que saber y tienen que abrir los ojos para ir viendo los pasos que irán realizando para llegar a su meta. Es como decir, ustedes van a tener que ir sorteando seguramente que dificultades, problemas, van a ir sorteando también momentos de alegría, van a sortear seguramente algunas tristezas en este devenir de los 365 días. Pero en este camino, en que vamos a encontrar de todo un poco, ustedes tienen que encontrar el camino de la santidad. Ustedes le tienen que encontrar entonces a ese Dios que se manifiesta y que se les da a conocer en este caminar. Y por eso después dice, estar prevenidos, queridos hermanos, es la condición del discipulado. Estar prevenidos es la condición del discipulado. Porque el acoluteo, que quiere decir después, el discípulo, el que sigue al Señor, porque estamos comenzando. Primero se te presenta, Entonces, lo primero que tiene que hacer el discípulo para seguir a su maestro, para seguir a alguien que lo va a guiar, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que estar prevenido. Porque si bajamos los decibeles, digamos, de nuestra tensión, Y entonces ahí nos perdemos, ahí perdemos nuestro rumbo, perdemos nuestro camino. En este año que comenzamos hoy, queridos hermanos. Hoy comenzamos el año 2021, en el año litúrgico. Y vamos a reflexionar durante todo este tiempo litúrgico a San Marcos, este Evangelio maravilloso que le va pintando a un Jesús tan cercano, tan humano, que nos va a ayudar y que nos va a curar, un taumaturgo, un Jesús que nos sana de todas nuestras heridas. Pero para eso tenemos que estar prevenidos. Entrar en esta condición esencial del ser discípulos del Señor. El Señor se ha ido de cierta manera ya la semana pasada que hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey. Hemos celebrado ese culmen para muchos que fue de resurrección. Tal vez otros nos hemos aplazado, porque no estuvimos prevenidos desde el año pasado, ¿verdad? Cuando hemos comenzado este camino. Pero ahora este ciclo comienza de nuevo. Esta es otra oportunidad que el Señor hoy nos está proponiendo. Entonces, por eso nos plantea y nos deja su Evangelio y nos está diciendo en este primer encuentro que estemos prevenidos. Que abramos nuestros ojos, que entendamos la propuesta de salvación a través de su palabra que nos irá haciendo durante estos 365 días. Por lo tanto, queridos hermanos, esto de estar prevenidos significa, consiste, que tenemos que educarnos en la cultura del cuidado. Cultura del cuidado. Cultura del cuidado. Algunas veces, esa cultura de cuidar nuestra vida espiritual. Algunas veces nos dejamos llevar simplemente, ¿verdad? Por la rutina, por la rutina. Por la rutina. Peisante, ña, de ya jante. No, se ya lleva bautizáma, se co ye ya poma, se hace primera comunión, se co ye ya poma, se confirmación, se co ye ya mendá, o no sé. Siempre hay estas cositas así, pero como diciendo, nosotros ya recibimos, ya recibimos la gracia de Dios y entonces estamos ahí durmiendo sobre laureles. Hoy nos propone la palabra de Dios hacer una cultura del cuidado espiritual. Una cultura del cuidado de nuestra alma. Una cultura del cuidado de nuestra vida cristiana. Queridos hermanos, vamos a comenzar con este domingo con esa espera, porque esto significa espera, el Señor que va a nacer en nuestro corazón, que nos está entonces ayudando, a abrir los ojos, y para hacer un camino de salvación. Y qué lindo, porque lo primero que nosotros comenzamos a preparar es su venida, su nacimiento en nuestro corazón, su nacimiento en nuestra vida, y que después nosotros vamos a ir llevándolo adelante. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, al iniciar este ciclo nuevo, el ciclo B, en este tiempo de Adviento, presentemos al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece a tu iglesia con mucha ternura, Señor, para que muestre tu camino a todos los que buscan. Acoja con compasión a los pecadores y sea refugio y defensora de los pobres. Oremos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece con tu sabiduría a los líderes de nuestro mundo, Señor, para que trabajen eficazmente por la paz y la justicia en sus respectivas naciones y a nivel internacional. Oremos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece a los que sufren fuertemente esperanzado en ti, Señor, para que perciban cuántos les amas y para que puedan encontrar hermanos que te siguen en tu compasión y comprensión. Oremos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece con tu espíritu de fidelidad, Señor, a esos esposos y esposas que se estén distanciando, a sacerdotes y religiosos que hayan perdido el sentido de dirección en su vida, a amigos frustrados en su confianza y mutuo apoyo. Oremos. Señor, ven a salvarnos. Te ofrecemos, señores de paz por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay que reine la paz, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, gozana en las alturas, gozana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, con ese corazón de espera que tenemos de la venida de nuestro Dios, de nuestro Salvador, decimos la oración de la construcción del reino Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro Paraguay, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda corrupción mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Por nuestra participación En esta Eucaristía Enséñanos Señor A no poner nuestro corazón En las cosas pasajeras Sino en los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición De Dios Onipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en paz Demos gracias al Señor Y que tengan un buen domingo Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 María Madre 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 Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680 Amplitud Modulada Radio Cáritas, el padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tupaciñe E, lunes 7 de diciembre, 11 horas, por la 680 Amplitud Modulada Radio Cáritas. En el año de la palabra, Ñande Yarañe E ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia, materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo. Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás. No pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo. Es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de CACUP juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la gente sin razón como un loco Viajando voy contenta, saludando, alegre Nada me puede quitar la paz Este voz es de verdad La gente se pregunta qué les pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar Y el coro de esta canción me inquieta más y más Lo tengo que probar, ay lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Dios te ama y no quiere verte triste No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste Él quiere regalarte hoy la solución Él quiere llenar todo tu vacío con amor Dios te ama y quiere saberte libre No quiere verte preso en todo lo que te inhibe Él quiere que abra tu sala y huele santo Si nada que te impida, nadie se ve santo La gente se pregunta qué les pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar El coro de esta canción me inquieta más y más Lo tengo que probar, ay lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre Ay, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre Ay, quiere que seas libre Quiere que eres su hijo predilecto Te ama, maquina nada con todo y defecto Su más bella creación Su obra maestra está loco por ti Siempre te lo demuestra Quiere que eres su hijo predilecto Te ama más que nada como eres Que acepta su más bella creación Su obra maestra está loco por ti Su amor te lo demuestra Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama, ay, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre, ey 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 Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género Sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla La ideología de género es, en una palabra Un conjunto de ideas anticientíficas Que con propósitos políticos autoritarios Desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza Y la explican exclusivamente a partir de la cultura La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno Y, en consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe Rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología Ideología tiene dos grandes acepciones Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón Contrarias a la ciencia Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx Carlos Marx veía la ideología como un espejo A partir del cual uno veía su imagen invertida Las patas para arriba y la cabeza para abajo Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política Que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error Sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología La ideología de género es efectivamente una ideología No solamente porque se opone a la ciencia biológica A la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología A la genética, a la embriología, a las neurociencias Sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas Sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos Las feministas más radicales por un lado Y los movimientos LGBT por el otro Ahora bien, el problema con la ideología de género No es simplemente que sea una ideología No es simplemente que sea anticientífica El problema con la ideología de género es que representa Un grave ataque a nuestras libertades individuales La ideología de género no se puede sostener De no ser por el concurso del Estado No hay ideología de género sin estatismo Mírese cualquier país de Occidente Que esté aplicando políticas de género Y lo que va a ver es un Estado en constante expansión A expensas de la libertad individual de sus ciudadanos Pongamos esto con un ejemplo claro Supongamos que Juan se autopercibe como Superman Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo De autopercibirse como él quiere hacerlo Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman Nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos Juan evidentemente puede hacerlo Lo que no tiene derecho Juan Es formar un lobby de personas Que se autoperciben como superhéroes Y obligarnos a nosotros los ciudadanos A que los percibamos como ellos se autoperciben Y mucho menos Obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes A financiarles sus tratamientos Para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes Y mucho menos Meterse en la conciencia de nuestros hijos Y educarlos a través de un sistema adoctrinante En que ellos también pueden ser como Juan, el superhéroe Y ejemplos como este Que evidentemente es algo exagerado Se dan en otro nivel en nuestros países Más frecuentemente de lo que pensamos Por ejemplo, mi país, Argentina Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años Ocurre que en la Argentina Las mujeres se jubilan con 60 años Y los hombres con 65 Sergio, muy perezoso, dice No quiero ir a trabajar más Y tengo un estado que me dice que la sexualidad Depende de mi autopercepción Que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser No solamente para mí mismo Sino para los demás ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al estado Se cambió su sexo frente al estado Estafó al pueblo argentino Porque ahora se jubiló 5 años antes En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos Un programa de televisión pública Que se llama Todes Sí, Todes Porque ahora todos somos tan tontos Que no sabíamos hablar Y estas élites iluminadas de la ideología de género Nos van a reeducar en nuestra forma de hablar Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo Y en la Argentina ya lo estamos pagando Con nuestros propios impuestos Veamos otro tipo de ejemplo Un caso argentino El de Babi Echecopar Un periodista, locutor Tiene un programa de radio Fue muy crítico con las feministas Y recibió una sanción de la justicia La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar Que él tiene que darle un espacio En su programa radial A feministas y entre comillas Especialistas en género Durante X cantidad de minutos Todos los días Babi Echecopar y todo su equipo Tienen terminantemente prohibido Refutar a las feministas Y a los especialistas de género Antes, durante y después de su participación En Europa, por supuesto Esto adquiere ribetes más radicales Veamos el caso de Suecia El partido de izquierda Recientemente propuso Una ley para obligar a los hombres A orinar de sentados en los baños públicos Consideremos también el caso de Asteoír La ONG española que en marzo del 2017 Lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva Que no te engañen De inmediato, un juez emitió una orden Para inmovilizar el autobús Afectando la libertad de circulación Y de expresión de Asteoír Bajo la presuposición de que decir semejante cosa Era un crimen de odio Después de todo, según la ideología de género Existen niñas con pene Y niños con vagina En febrero de 2019 El gobierno socialista español Terminó retirándole a Asteoír Su utilidad pública Precisamente por criticar el dogma de género Mientras tanto, en el País Vasco Se ha pedido la prohibición Del fútbol como deporte En los colegios Porque se dice que territorializa Con criterios de género El espacio recreativo Tanto se mete el Estado en tu vida Bajo la hegemonía de la ideología de género Que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense Allí, un proyecto de ley Pretende penalizar a aquellos que utilicen Pronombres de género equivocados ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín Si en Canadá digo que en verdad Soy Agustina Y me autopercibo como una mujer Y un canadiense Se confunde Y me trata a mí Como él en vez de ella Yo podría judicializarlo Y él podría terminar Hasta seis meses preso Por no aplicar El pronombre de género correcto Respecto de mi nueva identidad de género Pensemos, si no En otro reciente caso de la Argentina Florencia de la B Un travesti muy famoso de mi país Recientemente En la ciudad de Carlos Paz Ganó el premio a la actriz del año A un locutor cordobés Se le cruzó por la cabeza Criticar esa premiación Alegando que el premio a la actriz del año Correspondía a una mujer Hoy ese locutor está enfrentando Un proceso judicial Y ha sido ya castigado Por instituciones estatales Por expresar su opinión al respecto Los ejemplos abundan Y llevaría horas Enunciarlos todos Lo bueno es que en América Latina Tenemos todavía la posibilidad De levantarnos Todavía estamos a tiempo Para decirle no a la ideología de género Sí a la vida Sí a la familia Sí a la libertad La ideología de género Ofrece liberación Pero uno da vuelta a la página Y se encuentra en todos los casos Con una nueva prohibición Se encuentra con un Estado Avasallando los derechos individuales De sus ciudadanos Aumentándole los impuestos Diciéndoles qué pensar Qué no pensar Cómo hablar Y cómo no hablar Nadie que defienda verdaderamente La libertad individual Puede estar en favor De una ideología Que no solamente Amplifica las dimensiones del Estado Sino que se mete Con lo más íntimo del ser humano Con su conciencia Por eso es imprescindible Ahora más que nunca Y aprovechando la pluralidad De fuentes Que la red nos ofrece Salir finalmente De la ignorancia Contrastar las informaciones Para poder tener Una opinión Verdaderamente propia Y libre Soy Agustín Laje Para los ignorantes Gracias por ver este video Te invitamos a compartirlo Y a seguir a los ignorantes En sus redes sociales